El Hostal Ayelen se encuentra en el Parque Nacional Lanín, a 6 kilómetros del centro de San Martín de los Andes, y ofrece vistas panorámicas al lago Lacar y a las montañas de la zona. Hay conexión wifi gratuita y desayuno diario. Las habitaciones disponen de vistas excelentes y baño privado con toallero eléctrico, ventanas grandes y elementos de madera clara. También incluyen calefacción central y armarios empotrados. El Hostal Ayelen cuenta con jardines, balcón amplio y salón con chimenea de piedra a disposición de los huéspedes. Tanto el lago Lacar, como la estación de autobuses de San Martín de los Andes quedan a 5 kilómetros del Hostal Ayelen. Además, el establecimiento está a 12 kilómetros de la estación de esquí de Chapelco y a 27 kilómetros del aeropuerto de Chapelco. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.